M.H. baby, yeah, yeah Si enamorarse de ti fuera considerado un delito Me declaro culpable ante ti, siempre caigo rendido Y es que con mirar tu piel, haces que me encienda y que Yo me vuelvo tu preso, adicto a tus besos de miel Y es que cuando tú, tú me bailas, sacas de control estas ganas Y es que cuando tú, tú me bailas, siento un descontrol en mi alma Y es que ella se rehusa, pone dudas y excusas Pa' que la bese, pa' que me la lleve, a donde quiera le doy lo que quiere Y si detengo el tiempo, es para darle un beso De esos sensuales que ya le fascinan, la vuelven loca pero me domina ¿Quién iba a pensar que tú, que tú, te perderás en mí? Si yo estoy para ti, no lo pienses dos veces Si lo que quieres es tenerme Bien pegadita, así, así Ya no te tardes en venir Si tú bien sabes lo que haré Cierra los ojos, siénteme Y es que cuando tú, tú me bailas, sacas de control estas ganas Y es que cuando tú, tú me bailas, siento un descontrol en mi alma Si un amor hacia ti fuera considerado un delito Ay, qué delito tan rico Solo con verte me derrito Solos tú y yo Tú y yo Tú y yo Y es que cuando Solos tú y yo Tú me bailas Tú me bailas Tú me bailas Los mexicanos Rompiendo reglas Isa Macondo MH baby Ye, ye Tú me bailas Tú me bailas Tú me bailas